Caídas en los últimos dos meses en Europac, que han llevado a su cotización hasta las inmediaciones en la media de 200 sesiones. En estos precios se ha sujetado por lo menos momentáneamente y no descartamos que acabemos viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 4,18 euros. Esto nos confirmaría el inicio de una recuperación que bien podría llevar a su cotización hasta los máximos anuales situados en los 4,97 euros. Aunque los niveles de acumulación son buenos, es importante que su cotización no pierda el soporte de los 3,98 euros. Esto nos haría pensar de manera inmediata en una caída hasta el nivel de los 3,60. Además se confirmaría el final de la tendencia alcista del medio y largo plazo. Esperaremos para ver cómo se comportan estos niveles para interesarnos o no por la compañía.